Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Hoy que estamos transmitiendo desde la ciudad de San Luis Potosí. Y estamos justo en el Palacio Municipal, del que ya les vamos a hablar en un ratito más. Pero los temas de este jueves 29 de septiembre, ¿a quién me lo dijo Adela? Bueno, a las 11 de la mañana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del caso Ayotzinapa va a dar una conferencia de prensa de la que estaremos, por supuesto, bien atentos. Un juez concedió una suspensión definitiva a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, contra la vinculación a proceso por el caso Ayotzinapa. Esto no quiere decir que Murillo Karam salga de prisión, va a continuar en la cárcel porque el juez estudia si le concede o no el amparo definitivo. Además, matan a un policía de la Ciudad de México que se colgó de una camioneta para detener a dos hombres que atacaron a una pareja en la alcaldía Tlalpan. Y en información internacional, el epidemiólogo brasileño Jarbas Barbosa fue elegido como el nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud en una sesión en la que estuvo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que pidió nada más y nada menos que contar voto por voto y mover la mesa de votación, dijo en aras de la transparencia. Nadie le hizo caso. En los otros temas, José José regresa en forma de holograma. Alejandra Guzmán da a conocer que tuvo problemas de cadera. Y Dinamarca, que va a usar el jersey en protesta contra el país anfitrión del mundial, Qatar 2022. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana aquí en Melodijo Adela, además de que estaremos conversando con un hombre al que conocemos desde hace un buen rato, con el que tuvimos la oportunidad de conversar en varias ocasiones, el presidente municipal, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo. Ya comenzamos. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Bueno, pues les decía que estamos transmitiendo aquí desde San Luis Potosí. Enrique Galindo rindió su primer informe de gobierno. Lo hizo desde donde estábamos transmitiendo también el día de ayer. ¿Cómo estás, mi queridísimo Enrique? Qué gusto verte, alcalde. Muchas gracias. Igualmente, ayer rendimos este primer informe, ejercicio de rendición de cuentas. Exacto, yo creo que así debería llamarse. Así debería llamarse. Rendición de cuentas, porque para eso reúnes a todos, los invitas y les dicen, esto hice, ustedes me eligieron, en un año esto hice, este dinero se dedicó a estas obras, estas acciones, hay pendientes, hay metas también que cumplir y creo que nos fue muy bien. Y muchas gracias por estar aquí, San Luis. Al contrario, muchas gracias por la invitación, además de que con una gran convocatoria, alcalde, gran convocatoria. Pero lo que me gustó de ayer, que yo comentaba con mis compañeros, que resultó en un gran programa, súper rico, porque fue muy variado, invitaste artistas, invitaste actores, actrices que han estado aquí, políticos, por supuesto, por ahí vimos al gobernador del estado también, a su esposa, gran convocatoria. Sí, mira, a lo largo del año cosechas estas relaciones a partir de lo que hiciste como alcalde. Estuvo aquí, para ponerlo como ejemplo, Angélica Aragón. Sí, platiqué con ella. Que nos deleitó con su obra de teatro en el marco del Festival San Luis en Primavera, que no había en San Luis hace muchos años un festival de este tamaño, 50 eventos, unos simultáneos. Hubo prácticamente de todo para todos los públicos. Y de ahí conocí a Angélica, la invité, me dijo, sí, sí. Qué maravillosa mujer, ¿no? Maravillosa. Maravillosa. Una primera actriz de primera. De primera, que además me comentó que va a venir en noviembre al Festival de Poesía. Es correcto. En noviembre seguimos trabajando. Y en noviembre tenemos el Festival de las Letras. Los 20 poetas más importantes del mundo van a estar aquí en San Luis Potosí. Y ella viene a ayudarnos en la organización. Y a dar lectura. A dar lectura, porque además es una gran lectora. Es una mujer muy culta, con una gran personalidad. Entonces va a estar aquí en el Festival de las Letras. Y también va a estar Fernando de la Mora, el 3 de noviembre. Sí, me dijo que el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Qué bueno que estás apostando por eso. Vimos al escultor Sebastián también. Sebastián escultó. Apostar a la cultura, ¿no? Y al arte, a la educación. Claro. La verdad. Y la... De verdad, San Luis, la ciudad se presta. Es una ciudad culta. Es una ciudad hoy limpia. Muy ordenada. Yo la siento segura. Y apostarle a este tipo de eventos es también apostarle a la reactivación económica. Venimos de la pandemia. Aquí vino Fernando de la Mora en abril al festival. Y él decía que era su segunda o tercera presentación después de la pandemia. Y decía, es que de verdad son las primeras presentaciones. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tuvo un lleno total. Bueno, es que Fernando de la Mora también. Eventos gratuitos para toda la gente. Y ahora el 3 de noviembre festejamos el 430 aniversario de la ciudad. De la ciudad. Y Fernando, pues es nuestro estelar para ese día. Si quieres, podemos volver. Claro. ¿No? Claro. Y hacemos un programa desde aquí. Con muchísimo gusto. Siempre eres bienvenida. Y ver a Fernando. Es que es una... Escuchar a Fernando de la Mora. Y además en una novedad, porque así somos en este gobierno. El concierto lo va a dar en la cortina de la presa. Ok. Es decir, y no creas que es un escenario. No hay nada. Es la cortina. Pero es un lugar muy bonito. Es un paraje natural. Contiene todos los elementos para que él pueda estar ahí. Pero es una novedad que lo hagamos ahí en la noche. Hay un gran despliegue de luz, de sonido, de la sinfónica. Y la verdad es que va a ser un de lesistas cordialmente. Muchas gracias. Invitamos a todo tu público. Muchas gracias. Sí, hay que hacerlo. La verdad es que hay que hacerlo. Está cerca San Luis. Digo, tampoco es tan lejos. Estamos en el centro de México. Sí, sí, sí. El centro geográfico de México. Exactamente. Estamos en quita de todo. Exacto. Pueden llegar desde todas partes de la República. Es correcto. Ahora, a ver, alcalde. ¿Cuántas cuentas puedes rendir a un año de gobierno? Siempre he tenido esta duda. Esto de que una transición y el periodo de transición y donde te dicen los que se van cómo está la cosa y entonces los que llegan. ¿Cuánto puedes hacer? ¿Cuánto se puede hacer? Porque llegas y te encuentras con cómo están las cosas. Y a lo mejor te lo pintaron diferente. Y tú lo vas descubriendo. Y lo vas descubriendo. Porque va, al mismo tiempo que vas recibiendo, ya tienes que empezar a trabajar. Yo no creo en la curva de aprendizaje. El que anda uno metido en esto, uno debe llegar con experiencia sabiendo, teniendo muy claro a lo que te vas a enfrentar, saber bien cómo está el estado de la administración pública. Porque eso te lo da la vida. Claro. Yo nunca había sido alcalde. Es mi primer puesto de elección popular. Y yo sí me hice esa pregunta. ¿Cómo te lo vas a encontrar? Pues te van a decir una cosa y te vas a encontrar otra. Con otra, claro. Y ni modo. Tú quisiste ser alcalde. Yo quise. Es lo que yo siempre digo. Es que así estaba y es que así me lo dejaron. Y es que me... Para eso. Claro. Para eso quisiste llegar. Mi hija Natalia dice, ¿Quién fue el que un día despertó y decidió ser alcalde? Exacto. Pues sí, aguántese. Si no te puedes quejar. Tienes que trabajar, trabajar, trabajar. Sí das cuenta también cuando encuentras cosas fuera de lugar. Eso claro. Pero trabajas. O sea, el trabajo es tremendo. Y hemos impuesto, y lo llamo así, una lógica de trabajo bien interesante. Porque aprovechamos todos los días. Tengo un programa que solo es en sábados. Sábados de comunidad. En San Luis hay 206 comunidades rurales. Pareciera que no. Y entonces vamos a las comunidades los sábados. Y las problemáticas de ahí son diferentes. Allá no hay drenaje, no hay agua. Casas sin luz eléctrica. Siglo XXI. Y entonces los sábados me dedico a ir a esas comunidades. Sin pisos firmes. Sin pisos, sin techo. Los niños estudian con velas, etc. Y los sábados, los domingos, perdón, tenemos un programa que se llama Domingo de Pilas. Y ese domingo... ¿A ponerse las pilas? A ponerse las pilas en lugares muy específicos, colonias. Pero convoco a todo el gobierno municipal. Van entre 300 y 400 colaboradores... ¿De todas las áreas? De todas las áreas. No solo los de Barrío Manual, los de Alumbrado. Van todas las áreas. Y resolvemos temas muy puntuales en las colonias. Desde bachar, podar, alumbrado público, regeneración de espacios. En el año fuimos a 45 lugares. La gente muy contenta. Porque además hay colonias, hay espacios donde el alcalde nunca va. Decidí yo, opté por la calle en lugar de la oficina. Yo ando en la calle y es mi mejor termómetro. Cuando yo ya no pueda caminar en la plaza, cuando ya la gente te reclama... ¿Quién es un problema? Ya hay un problema. Claro. Es mi mejor medida. Salir a la calle, desayunar en el mercado, tomarme un café aquí en la plaza de los fundadores, saludar a la gente, conversar, escucharlos, subirme al camión. A veces ando en el taxi, no uso escolta. Es decir, muy de calle, muy de calle. Ahora, tú me decías, yo nunca, pues es la primera vez que participo en la política como para un cargo de elección popular. Pero tú has estado en el servicio público desde hace muchos años. Unos 30 años. Nada más, nada más unos 30 años. No nos conocemos desde hace 30 años, pero yo te conocí siendo policía. Claro, claro. Un gran policía. Gracias. Y te toca, por ejemplo, ser comisionado de la Policía Federal en momentos muy complicados de nuestro país, con eventos muy complejos y muy complicados también. ¿Cómo decides ya incursionar ahora sí en la política y rifarte por un puesto de elección popular como la alcaldía? Mira, como lo dices tú, traemos una vocación de toda la vida del servicio, en términos generales. Yo creo que del servicio público, de lo más difícil en México es servir como policía. Sí. Siempre hemos tenido historias difíciles, complejas, incomprendidas, a veces socialmente, castigadas. Sí. Entonces, eso te genera unas habilidades diferentes. Cuando yo decido emprender en la política, cuando yo digo, ahora le va, le entro, me mido. Yo primero lo consulto con mi familia, mis hijos, mi esposa. Dice, a ver, aviéntate a ver hasta dónde da. Pero me siento capaz por el servicio, por esta experiencia que he acumulado. Y también, a lo mejor algo que poca gente conoce, es que he estudiado. O sea, al final de cuentas, sí, soy un orgulloso policía de México. Es difícil decirlo en México, pero yo sí, soy un orgulloso policía de México. Hoy alcalde de mi ciudad, eso ya es difícil. Muy difícil. Es romper un paradigma. Viniendo de ser policía, claro. Viniendo del servicio público, en la policía, en el ámbito federal, donde a mí, en lo personal, me fue muy bien. Y eso es lo que me lleva a ser alcalde, porque también... Te fue bien, pero hubo situaciones bien complejas, ¿no? Al final, la ciudad pública es compleja. Es más, no solo en México, en cualquier lugar. La diferencia es el enfoque. En Colombia, a los policías colombianos, el enfoque es diferente, o a los españoles. Y eso, déjame te comparto esto. Yo creo que eso es lo que me llevó también a ganar la elección. La gente de la capital veía a alguien que podría resolver la seguridad pública. Que se volvió, durante toda mi campaña, el tema número uno. El tema número, oye, Enrique, la seguridad, la seguridad. Mi slogan era proteger y servir, ¿no? Porque creo que eran los dos valores que más le podía ofrecer a la ciudadanía. Y eso nos llevó a ganar. La gente confió en nosotros. Nos fue muy bien en la elección. Bueno, es que la exigencia número uno en todo el país es esa, ¿no? En todo el país. Seguridad. Claro. Esto es un asunto que preocupa muchísimo. Es correcto. Yo comentaba ayer también que México nos duele, ¿no? Ya demasiada violencia. Tú lo viviste. Claro. Tú lo viviste de primera mano. Y yo creo que esa es la exigencia número uno, incluso en ciudades como esta. Claro. ¿Cómo está en esos términos y qué cuentas rendiste ayer sobre este tema? Sobre este tema. Mira, te doy un resumen rápido. Me encontré, primero, que aquí no había Secretaría de Seguridad, era una dirección. Y eso habla de la importancia que tú le das, la potencia, el poder presupuestario. Porque cómo arreglas un problema si tus herramientas institucionales son chiquitas, son débiles. La policía, una evaluación de 70 corporaciones, la número 70 más mal pagada del país. No, me digas. Yo recibí 14 patrullas para vigilar una ciudad de casi un millón de habitantes, muy extendida, casi 300 mil viviendas, 1.400 colonias. O sea, una extensión muy grande, 14 patrullas, 15. No había patrulla. Entonces, lo primero que hicimos fue eso, reestructurar orgánicamente. Entonces, creamos la Secretaría de Seguridad. Con muchas novedades, nos adherimos al modelo nacional de justicia cívica, que eso cambia el entorno. Hicimos la ciberpolicía, que no existía. Creamos la Unidad de Atención a Violencia de Género, que tampoco había algo así. Creamos... Es inexplicable que no hubiera algo así. Claro, cuando tenemos problemas de violencia contra las mujeres. Feminicidios. Feminicidios. Claro, es inexplicable. Reestructuramos y rápido, muy rápido, equipamos a la policía. Pero yo ayer lo explicaba, ¿para qué quieres patrulla si no tienes... Policías capacitados. Policías capacitados. Convencidos de ser policías. Porque no les pagan bien, porque no tienen seguros, porque no tienen nada. Entonces, les aumentamos, ganaban muy mal, hoy ganan por encima de la media nacional. Les dimos un paquete de seguros. Esa es otra, ¿no? Yo me la salgo y me la rifo, y si me lastiman y si me hieren, ¿quién me cura? No tengo seguro. Y si me muero, ¿qué hace mi familia? Sí, claro. Ahí está la clave de los seguros. Entonces, hicimos toda una reestructuración para rescatar a la gente, a los y las policías. Nos ha ido muy bien. Y una novedad también fue el paquete de estímulos. Yo cada mes celebro el Día del Policía. No lo hago una vez al año. Ah, una vez al año. Doscientos cuarenta y cuatro policías reciben dinero, reciben directamente sus nóminas por sus resultados. Nada más. No todos, de mil trescientos policías, doscientos cuarenta y cuatro son evaluados por un comité ciudadano, donde nadie de nosotros intervenimos. Bueno, es el 20%, ¿no? El 20% cada mes. Cada mes. Entonces, hemos entregado, hemos hecho tres ediciones, no hemos fallado. Y la verdad es una manera novedosa de decirle a los policías, ¡entrenle! Aquí hay un recurso adicional. Un reconocimiento. Estamos trabajando en el Policía del Año, al que ofrecimos un gran reconocimiento, un gran estímulo por serlo. Pero te cuentan las historias, cada quien se postula. Hoy yo quiero recibir ese estímulo porque hice, hice, hice. Hoy mi policía municipal se ha involucrado muy bien en los temas de seguridad. Está muy bien evaluada ahora por el Inegi, que nos evalúa cada tres meses. Nos ha ido muy bien en ese tema. Ahora, ¿cómo lo hiciste para conseguir patrullas? Porque... Ah, no había. No había, había una gran escasez de coches. ¿Cómo lo hiciste? A ver, pues nosotros, como en todas las cosas, licitamos. Y yo creo que ahí está la clave, porque cuando hablas de patrulla en un municipio, pues te vas a vehículos chiquitos, que abren gasolina. No, ya vi tus patrullas. No, no, yo me fui al top. Ya las vi, ya las vi. Yo me traje las mejores que vi en el mercado, pedí esas. Pedí, pues son las que usa a nivel federal, son patrullas que usan en el ámbito federal. Me traje 92 patrullas de ese nivel. Y yo les expliqué a los y las policías, yo quiero que se sientan grandes. Y les voy a traer patrullas a la altura. Patrullas con cámaras por todos lados. Tienen cuatro cámaras. Cámaras corporales, para evitar temas de corrupción, abusos y cosas. Y el top, pero también el top en uniformes. Los mejores uniformes que hay en el mercado, se los compré a mis policías. Le dije, a ver, tienen que portar y parecer la mejor policía de México y lo voy a lograr. Ya sabes que lo que me propongo lo consigo. Ya sé, ya sé, ya eres alcalde. Lo sé, lo sé. Y me parece que hay mucho que hacer. O sea, invertimos en todo este año 637 millones de pesos. Nada más en la policía. Triplicamos el presupuesto comparado con el año pasado. Para seguridad. Nada más para seguridad pública. Nada más para seguridad pública. Con un tratamiento ya de secretaría. Claro. Que le corresponde más presupuesto. Darle más presupuesto, más poder administrativo, más poder jurídico para atender la ciudad. Y aquí en esta ciudad, eso se fue viendo bien. De la noche a la mañana no había ni una patrulla. ¿Qué significa esto? Porque tú pedías auxilios. No habían que ir. No llegaban, claro. No llegaban. Es que la policía nunca viene. Pues no es que no habían que ir. Cuando haces el cambio, se nota inmediatamente que hay una reacción. Y que hay, además, te comparto un poco la experiencia de nosotros, creando un nuevo modelo de operación. ¿Saben qué? Vamos a operar diferente. Dividimos a la ciudad en cuatro grandes sectores y luego en 13 subsectores o subcuadrantes. Cuadrantes le llaman en la Ciudad de México. Sí funciona eso. Puse un responsable por cada uno de los espacios. Con nombre, apellido y teléfono. Y la gente sabe. Yo mismo doy mi teléfono celular al aire y les digo, si pasa algo en Matéz Ciudad, háblenme a mí. Aquí está el alcalde 24 horas y la gente me llama. Y atendemos y resolvemos. Y eso, de verdad, ha dado buen resultado. Hemos sido evaluados. Y hablo del INEGI y hablo... Sí, sí, sí. Y ellos nos han evaluado muy bien, muy bien tanto al gobierno como a la propia policía. Que además es un tema que tú conoces muy bien, ¿no? Entonces, pues es ahí donde había que echarle todo. A ver, ¿y el crimen organizado aquí en la capital del Estado? Fíjate que no estamos exentos. Es que ya está por todos lados. Desafortunadamente no estamos exentos. Yo creo que estamos en una condición aceptable. No digo que estoy satisfecho. Pero tenemos cerca ciudades, en verdad, que nos parece que estamos en riesgo. Pues estamos... Ese es el riesgo de estar en el centro. Estamos a hora y media de Celaya, que les ha ido de verdad muy mal. Y yo me solidarizo con el alcalde de Celaya. Les ha ido muy mal en Zacatecas. Estamos muy cerquita de Zacatecas. Muy mal. Muy mal. Estamos muy cerca de Jalisco. Y bueno, estamos en medio. Aún así, hemos de verdad blindado muy bien la ciudad. Hay una mesa de paz que le llama el gobernador del Estado, con quien me llevo muy bien. Todos los lunes, los dos, estamos presentes en esa mesa. Y las otras autoridades, las federales, las estatales. Y decidimos y vamos... O sea, están trabajando bien los tres niveles de gobierno. En San Luis sí estamos trabajando muy bien. Sin competir. Sin... Protagonismos, ¿no? Sin protagonismos. Y sin lavarse las manos. Claro. Porque el tema de seguridad... Y sin aventarse la pelotita. Claro, claro, claro. Y la verdad que ha funcionado bien esa mesa. Porque ahí resolvemos. Oye, tú no fuiste a tal evento. Tú sí fuiste. Tú hay que hacerlo de esta manera. Fortalezcamos tal área. Y la verdad que muy bien. Y es una mesa exclusiva para la ciudad. Porque hay otras reuniones para todo el Estado. O para otras regiones. De las que participas también. En algunas ocasiones. Las que tienen que ver con la ciudad. Las que tienen que ver con la ciudad. Pero la de lunes es una reunión para la ciudad en materia de seguridad. Y la verdad es que tener sentado al gobernador, que él presida y que él dé órdenes sobre la ciudad en materia de seguridad. Pues para mí es una ayuda. Es una gran colaboración. Y esto jala también al compromiso de las autoridades federales. De la Guardia Nacional, del Ejército. Que aquí trabajan muy bien con nosotros. Eso facilita. Eso facilita. Lo he vivido siempre. Lo primero que tienes que vencer en una mesa de coordinación. Pues es la competencia. Cuando las vences, pues lo que tienes es resultados, coordinación, trabajo. Aquí no se ha ido muy bien. Esto te compete a ti. Esto a mí, esto a ti. Claro. O sea, no digas que no. Pues te toca, ¿verdad? Entra y se acabó. Y cuando no te toca, pues ves en qué puedes sumar, ¿no? Claro. No al revés, caray. No al revés. Claro, claro. ¿Qué opinión te merece esto de la...? ¿O no? No, ven, sí. Pues es que mira quién tengo enfrente. Todo este asunto de la Guardia, de la Guardia Nacional que ha sido tema, ¿no? Durante estas últimas semanas. Todavía ayer estaba yo hablando con algunos senadores. En fin. ¿Qué opinión te merece a ti? Que pues has vivido eso muy de cerca. Lo he vivido en dos planos, incluso en el operativo, en el ejecutivo y en el académico. Tú sabes que esto lo he estudiado toda mi vida. Toda tu vida. Yo he tenido la oportunidad de estudiar dos maestrías y un doctorado. Conozco el tema académicamente de fondo, los modelos de policía y los modelos de intervención del ejército. Y el problema es de coyuntura. Déjame decirlo así. Yo participé desde 1989, 90, empieza el problema. Empieza el problema en Colombia con Pablo Escobar. Los mexicanos veíamos lo que pasaba en Colombia en los noventas. Y sabíamos que iba a llegar. Es como una ola, un tsunami que viene. Lo vimos, participé en reuniones. Que era inevitable. Viene y volteamos todos a ver, fíjate, fíjate lo que voy a decir. Volteamos a ver las instituciones mexicanas y decimos, hay que hacer algo porque no estamos listos para lo que viene. Viene el tsunami desde Sudamérica. Y no nos estamos preparando. No nos estamos preparando. Y entonces, Cedillo, y te estoy diciendo que yo participe. Sí, sí, sí. Cedillo dice, hagan el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ahí, en la ley, se llamó ley que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Me acuerdo muy bien. Artículo 9. Integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Autoridades que participan en él, que son vinculantes. O sea, que tenemos autoridad, que tenían autoridad. Pues uno de los miembros del Consejo... No como una consulta que se va... Una consulta que no es consulta, ¿no? Que se va a hacer. Pero esa ley define, desde entonces, te estoy hablando desde el 86, perdón, 96, hasta 99, por ahí. Define que el Ejército deba ser parte del Consejo Nacional. El Ejército, la Marina, la entonces Procuraduría General de la República. Y se arma el Gran Consejo Nacional, donde se toman acuerdos jurídicamente vinculantes. Es la primera vez, y no se modificó la Constitución. Es la primera vez que el Ejército participa jurídicamente como una fuerza en apoyo a la seguridad pública. Ok. Entonces, no es nuevo. Y seguimos volteando. Y este Sistema Nacional dice que las policías se capaciten, que haya dinero, que haya un sistema de radiocomunicación que no había en México, que haya una academia que homologue cuál es la capacitación mínima. Si lo trabajamos, y te digo que... Pero se perdió en el tiempo. Lo viene Fox. Yo trabajé todo eso en el gobierno federal. Lo viene Fox. Y fortalece ese Sistema Nacional. Todo el mundo pensamos que lo iba a desaparecer. En aquel entonces yo era coordinador del Sistema Nacional para Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Y dije, pues va a desaparecer. No, no desapareció. Continúa. Y fortalece. Y luego viene Calderón. Dijimos, va a desaparecer. Y no desaparecer. Yo en ese entonces era secretario de Seguridad aquí en San Luis Potosí. Ok. No solo no lo fortalece. Yo creo que es quien más recursos le invierte. Los últimos dos años de Calderón, del presidente Calderón, pues yo soy parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se invierten 24 mil millones de pesos por año para policías municipales, policías estatales. Se crean modelos de capacitación. O sea, va creciendo. Fíjate, estoy hablando de casi 20 años y no terminamos de construir un modelo de seguridad. ¿Y quién está atrás de nosotros ayudando? El Ejército. Es la institución más sólida. Más de 100 años en México. Pero es por las condiciones. Es que hay que contar la historia. Entonces está el Ejército. Debe o no debe seguir. Necesitamos evaluar cómo estamos para decir, ya podemos o no podemos. Y lamentablemente yo debo reconocer que no hemos terminado el modelo. Como mexicano no hemos terminado. No, no se termina. No han desaparecido. Ah, no. Cambia. Pues cambia. Por ejemplo, yo como alcalde ya no recibo subsidio federal en materia de seguridad pública. Ah, ¿no? Pero ninguna, ninguna, ninguna. Ninguna alcaldía, ninguna ciudad. Hasta, llegó a haber hasta 250 ciudades que recibían financiamiento, el famoso subsemun, y desapareció. O sea, yo ya como administración ya no lo recibo. Entiendo que el año anterior tampoco. Y entonces con ese dinero, pues complementabas capacitaciones, entrenamientos, equipamientos. Bueno, pues ya no. Es cuando dices tú y tienes razón, cambia la política. Entonces, ¿se puede o no se debe? ¿Se debe o no se debe? Pues creo que las policías no están listas. Pero ya está en la Constitución el hecho de que el Ejército participe en ciertas tareas en momentos de excepción. Entonces, la discusión es como, pues, no sé si muy bizarra, pero también la discusión es si pasa a ser, ¿no?, parte de la defensa nacional. Es correcto. Y hasta este momento, pues, no se ha creado, no ha habido la creación de una policía que esté capacitada, ¿no? Es correcto, es correcto. Y entonces ponen a elementos del Ejército a hacer cosas para las que no fueron capacitados, ¿no? Mira, ¿tú crees que yo soy un buen policía? Yo creo que sí, 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 sí. Yo les digo a mis amigos, porque son mis amigos, los admiro a los militares. Tengo muchos amigos generales y digo, nombrenme a mí jefe de una zona militar. O sea, pues, sería imposible, sería imposible, ¿no? Por más buen policía que sea. Por más muy buen policía. Yo me siento un policía entrenado, capacitado a nivel internacional, condecorado. Yo he recibido 14 condecoraciones en el mundo. Me ha ido muy bien, pero no podría ser nunca un mando militar. ¿Por qué? Pues, simplemente porque somos materias diferentes. Nada más por eso. Somos materias, especialidades, entrenamientos, visión totalmente diferente. Respetable mucho. De verdad, soy un admirador del Ejército. Me parece que se la ha rifado y hoy lo hace. Pero somos materias diferentes. Y al revés. Pasa lo mismo. Yo pregunto, a ver, entrenenme como militar. Pues, me voy a tardar 10 años. Claro. Y seguramente no voy a cambiar, porque yo soy un civil, estoy entrenado y formado como un civil, como un policía civil, y tiene su razón de ser constitucional también. Sí, sí. Ser civiles los que nos encarguemos o los que se encarguen de la seguridad pública de los civiles. Tiene una razón de ser constitucional también. Ahora, ¿cómo le has hecho tú para formar esta policía aquí en la ciudad de San Luis Potosí? Porque necesitan formación. Claro. Y capacitación. Claro. ¿Cómo le has hecho? Porque, pues, aumentaste el número de patrullas, pero también el número de policías. Aumentamos el número de policías. Y tienen que estar sujetos a un entrenamiento, a capacitación. ¿Cómo le has hecho, alcalde? Bueno, puse a disposición de la ciudad, pues, todos los recursos que he acumulado a lo largo de mi vida. Firmamos, si mal no recuerdo, 16 convenios internacionales. Hoy, mi policía pudo recibir capacitación de varias agencias de Estados Unidos. 400 policías se entrenaron en materia de violencia de género. Vinieron instructores de Estados Unidos. Vinieron instructores chilenos, colombianos, españoles. Porque, y también mexicanos, muchos mexicanos. Creando la secretaría, también desarrollamos el Instituto de Formación Policial. Que no lo teníamos tan sólido. Ahora lo formamos. Y, claro, yo sí traje a nuestros amigos, amigas, a nivel internacional, a que nos ayudaran a formar la policía. Y eso, de verdad, cae muy bien. Porque entienden perfectamente el lenguaje. Tengo muy buenas relaciones en el ámbito internacional. Te doy un dato. En noviembre del año pasado, fuimos sede de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos. Una olimpiada. Vinieron 1.500 policías de 17 países para competir y se compiten en justas deportivas muy policiales. Y todo ello es porque tenemos una buena relación, tenemos buen prestigio a nivel internacional. Confían. Y eso ha fortalecido mucho. De verdad, de mí me sorprende cuando veo a los policías. ¿Dónde entrenaste? Hemos mandado policías a Estados Unidos. Han venido de Estados Unidos. A entrenar. A entrenar. Y nos hemos valido de eso para tener una policía de calidad. Bien entrenado. Un policía bien entrenado. De verdad, eliminas... En buena forma. Con buena condición. Bien pagado. Y bien pagado. Bien pagado. Y bien estimulado. Eso, créeme que a mí me ha dado buen resultado. Oye, ya nos clavamos mucho en el tema de seguridad. Y mientras conversamos se han escuchado muchos ruiditos. Y me acordé que me dijeron que aquí se escuchan ruidos. Te lo juro que me dijeron. Sí te dijeron. Háblanos un poco del Palacio de Gobierno. Mira, estamos en el Palacio de Gobierno Municipal. Es un lugar extraordinario. Porque originalmente fue la casa de un obispo, del obispo Montes de Oca. Y para los que no conozcan San Luis, el Palacio Municipal está junto a la catedral central. Y entonces el obispo oficiaba. Tiene cosas maravillosas. En este salón, que es el Salón de Cabildos, aquí fue la biblioteca, una de las bibliotecas más grandes de América. Por todos los ejemplares, el obispo era un hombre muy culto. Hablaba siete idiomas. Te estoy hablando de hace 300 años. Hablaba siete idiomas. Tocaba varios instrumentos. Vivía aquí. Vivía en este mismo lugar. Hoy el que es el despacho del presidente municipal era su sala de música. Sí que me decías que tiene una acústica increíble. Ahí interpretó algo Fernando de la Mora para oír lo espectacular que es ese lugar. Y ahora es un palacio municipal. Con toda la solemnidad, está protegido por el INAH. No lo podemos tocar. No se puede tocar. No puedo una lámpara cambiarla. Qué bueno que no, porque está... Y tenemos mucho compromiso con esto porque es la historia de San Luis Potosí. Es la historia... Vamos a cumplir 430 años y los archivos que aquí tenemos son muy ricos en historia. Ves en los libros, en las actas de Cabildo, por ejemplo, cuando llegaron las primeras familias de japoneses hace 100 años. Y entonces el Cabildo les dio la bienvenida o a la comunidad rusa que también llegó en algún momento a San Luis. Y yo me pongo a estudiar. Está aquí en un segundo piso el archivo. O te subes a la azotea y encuentras los pasadizos donde el arzobispo iba a la catedral. Y eso es muy interesante. Una azotea... Ah, está padrísimo. No, no, no. Tiene cosas... Ahorita lo voy a recorrer. Sí, claro, claro. Te invito a recorrerlo. Tiene un vitral central precioso que se conserva muy bien. Y por excelencia es nuestro centro cultural municipal. Está precioso. O sea, aquí yo despacho dos o tres veces por semana. Pero tienes una oficina. Hay una oficina administrativa, pero este es nuestro espacio cultural. Aquí hemos celebrado en un año más de 120 actividades culturales de todo tipo. Aquí va a ser el Festival de las Letras. Ah, va a ser aquí. Aquí mismo, aquí en este salón y en el patio central tendremos... ¡Qué maravilla! Es una joya arquitectónica. Muy bien en el centro, en el centro de la ciudad de la... Oye, ¿y qué más destacaste ayer para no clavarnos solamente? Mira, pero... Te decía en el tema. Pero... Y te compacto. La gente nos pide seguridad, pero llegó un momento en San Luis en que decían, sí, la seguridad, eh, pero tapen el bache. Sí, claro, vialidades... O sea, tápeme el bache y o que no falte el agua. Son los tres temas. Ofrecimos hace un año un programa muy interesante que se llama Vialidades Potosinas. Se trataba de tapar y de arreglar la ciudad. Yo lo metí en el capítulo de la competitividad. Porque sí, tú llegas de fuera, es una ciudad llena de baches, de hoyos... Toda rota. Rota. Sí, así como la de México. Toda rota. Toda rota. Está rota. Rota. Me acuerdo que cuando mi hijo era chiquito me decía, mamá, ¿por qué está todo roto? O no, no, está rota. Ofrecimos un millón de metros cuadrados de pavimentos en tres años. Nunca había habido un programa así. En este primer año alcanzamos 300 mil metros cuadrados de pavimentos. Una inversión superior a los 570 millones de pesos. Pero además en tiempo récord, con materiales de calidad, con garantías por escrito de cuando menos tres años, por las calidades de los materiales. La ley nos exige garantías de un año, año y medio. Yo dije, el que quiera entrarle, le entra el don. Que garantice. Que garantice. Yo no quiero seguir por mi ciudad y que me digan, aquí está tu calle. Y nos ha ido muy bien. Empezamos por las grandes avenidas, que eran las que estaban peor. Ok. Son las más transitadas. Las más transitadas. Las arreglamos prácticamente todas. Por un lado, yo arrancaba estas obras. El gobernador arrancó otras en la ciudad. Entonces la ciudad en un año se puso muy bonita en materia de vialidad. Y todavía hay más que hacer. 100 mil metros adicionales, sí tapando baches. Ya con técnica específica. En los próximos. Y el próximo año vamos sobre 500 mil metros cuadrados. Una inversión que va a alcanzar los 800, 900 millones de pesos. Pero mi compromiso es llegar al millón de metros cuadrados antes de que termine mi administración. Yo creo que lo vamos a lograr. Eso de verdad embellece a la ciudad porque es muy integral la de la. No es solo repavimentar. Y me encantaría mostrártelo. Repavimentamos. Cambiamos todo el alumbrado público. Es que eso es importante. Arreglamos la red hidráulica. Porque cuando tú levantas el proyecto, pues te encuentras abajo de todo. Hay gobiernos que no le quieren entrar. Es que no se ve. No se ve. Está abajo. Entonces eso no se ve. Es que las entierras. Aquí le entramos. Arreglamos red hidráulica, red sanitaria. Repavimentamos. Alumbrado público. Limpiamos, barremos. Pintamos guarniciones. Ese es el compromiso. La gente lo ha recibido muy bien. Que ves cambios drásticos. Muy rápido. La gente se había acostumbrado a que arrancaban una obra y ahí se quedaba. Tres días trabajando y se acabó. Nosotros comprometemos que arrancamos y en menos de tres meses está la obra. Del tamaño que sea. Sí, está bien bonita la ciudad porque además el parque, que me dicen que es el segundo parque más grande de México. Yo creo que hasta, a ver, lo han comparado con, después de Chapultepec, lo han comprado con Central Park a nivel número de hectáreas. Es más grande que Central Park. Está precioso. Sí, sí. Está precioso. Porque además me decían que hubo un acuerdo con los ambulantes, entonces se reubicaron. Está bien bonito para caminar. Y se regeneró todo, el gobernador le invirtió mucho recurso y la verdad es que quedó muy bien porque ahora, antes se abría hasta las seis de la tarde. Ahora se abre en la noche y se iluminó. Entonces imagínate, es una joya. Y da seguridad. Da seguridad, la iluminación da seguridad. Implementamos un programa que se llama Alumbrado Táctico. Yo siempre me disculpo por el nombre, es muy policial. Sí, es muy policial, claro. Pero el Alumbrado Táctico lo que hace es, ¿dónde hay focos de inseguridad? En una colonia, en un parque, en una avenida. Necesitas Alumbrado, claro. Ahí, ahí. Y tú tengo mapeada la ciudad, ¿dónde tenemos focos? ¿Y cómo está el Alumbrado mal? Alumbre. 35, 36 mil luminarias reparadas, arregladas, reubicadas. Yo invito mucho a la gente a decir, vean dónde está el Alumbrado. El Alumbrado se dirige hacia la avenida, digo, y las banquetas. Entonces hemos estado sacando brazos de iluminación hacia las banquetas. Porque es donde camina la gente. Sí, sin duda. Es donde se siente segura o insegura. Y finalmente, también ayer en tu informe hablaste de tecnología, ¿no? El uso de la tecnología. Cuéntanos de eso y ya no te quito más, tío. No me lo quitas. Además, quiero que te sientas en casa. Estoy, estoy. Estamos en un proceso que arrancó hace más de un mes y medio de licitación para darle a la ciudad por primera vez una red de fibra óptica. Eso es muy importante. Toda la conectividad, cuando una ciudad se convierte en digital, una ciudad inteligente necesita tener tecnología propia. 40 kilómetros de red de fibra óptica vamos a empezar a instalar. Está la licitación. Prácticamente está concluida la licitación. Hay una inversión que ronda los 60, 70 millones de pesos. Y nos va a permitir conectar todos los servicios municipales. Hoy tengo patrullas, pipas de agua, camiones de basura con GPS. Nos permite administrar y la fibra óptica va a permitir tener autonomía. Vamos a instalar 300 puntos de internet gratuito al mismo tiempo. Y algo de verdad que la ciudad lo necesita, vamos a renovar toda la red de semáforos. 1,400 semáforos en toda la ciudad. El mismo sistema con el que se administra Nueva York o Londres lo va a tener San Luis Potosí. Es lo que estamos apostándole. Ya lo tenemos. Está el proceso licitatorio. En menos de seis meses, o para el próximo año que vengas, o para el 3 de noviembre que vengas. ¿Ya voy a ver algo? No, vas a ver ya. Ya voy a servir cosas. El 3 de noviembre ya va a ser, ¿eh? No, yo te espero. El 3 de noviembre no vais a faltar. Ya va a ser. La primera fila del concierto de Fernando de Amora. Y para ver todo también. Y ya vas a ver. Ya hay cosas que están, ya están funcionando cosas. Pero creo que lo más importante va a ser esta conectividad que vamos a lograr con la fibra óptica. Yo conozco pocas ciudades que son dueñas de sus sistemas de comunicación. Y eso te da autonomía, te da agilidad. Veremos un gobierno altamente digitalizado. Es que así debe ser. Y una ciudad altamente. Es que así debe de ser, ¿no? Porque si no, siglo XXI. Ojalá se exporte, siglo XXI. Siglo XXI y todavía hablamos de papeles, de fotocopias. Y yo me... Eso es increíble. Es increíble. Sí, es increíble. Oye, alcalde, pues te fue muy bien ayer. Yo te decía que tuviste un gran poder de convocatoria. Pero hubo algunas ausencias que yo noté, ¿no? Claro, por tu cercanía en la chamba. No te preocupes. Este cigarrito. Faltaron los Migueles, ¿no? Faltaron los dos, los tocayos. Miguel Mancera, con quien trabajaste muy de cerca también. Sí, claro. Miguel Ángel Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación. Cuando tú fuiste comisionado en la policía. ¿Qué? ¿Qué pasó? Fíjate que... ¿Acabaron mal? No, 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 no. Yo con Miguel Mancera es mi amigo. La verdad, nos coordinamos muy bien cuando trabajamos, cuando coincidimos en la administración pública, el jefe de gobierno. Y hablé con él, lo invité. La verdad, se disculpó. Creo que tenían la comparecencia... Del secretario. Del secretario de Hacienda. De Hacienda ayer. Y no, con Miguel Osorio me une una gran amistad. Fue mi jefe, pero hoy es mi amigo. Esa es la diferencia. Yo sé hacer amigos. Miguel Mancera también. Me compartieron esto, que tenían la comparecencia. Directamente hablé con Miguel Osorio. Solo así se les perdona, ¿eh? Sí, claro. Solo así se les perdona. Y fuera de ello, tú tuviste la oportunidad de saludar, por ejemplo, a José Narro. Sí, vi. Padrísimo. Al doctor. Al doctor Narro, un símbolo de la UNAM, de lo que significa él, un gran hombre. Estuvo Enrique de la Madrid también. Ah, lo vi también, claro. Lo saludamos. Estuvo en el programa. Firmamos un convenio, porque él dirige un instituto dentro del TEC de Monterrey para estudiar las ciudades y proponer soluciones. Con él firmamos un convenio. Antier, anteayer, lo firmamos con él. Estuvo Pepe Calzada, el exgobernador de Querétaro. Puros buenos amigos, buen tipo, gente muy profesional. Pero además fue buen gobernador. Fue un gran gobernador. Muy bien calificado. Fue un gran gobernador, bien ranqueado, bien evaluado por la gente. Luego fue secretario de Estado. Es un hombre, hombres buenos digo yo, hombres buenos. Pues a mí me da mucho gusto reencontrarme contigo, Enrique, de verdad. Me dio muchísimo gusto verte, estar aquí y pues nada, acumulando logros, ¿no? Porque se lo merece la ciudadanía. Hay muchos retos, pues apenas es el primer año, siempre hay retos, hay desafíos, pero el chiste es que cuando llegue la hora de rendir cuentas, las des, como ocurrió ayer. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti, estás en tu ciudad. Disfrútala, disfrútala. Con mis chocolates, muchos. Los espero el 3 de noviembre. 3 de noviembre, ya está, buenísimo. Qué padre. Para que nos acompañe, nos acompañe tu público. Aquí estaremos con mucho gusto. Vivan un San Luis totalmente diferente. Diferente, gracias. Gracias, señor. Muchas gracias, gracias, alcalde. Así le fue ayer al alcalde cuando rindió cuentas. El presidente municipal de San Luis...